El Ministerio de Salud y el Sistema Provincial de Salud estuvimos acompañando al cuerpo docente de la Escuela Libertador de América de la Ciudad de Aguilares. Estuvo representado también el Ministerio de Educación, nuestra Dirección General de Epidemiología y padres de los alumnos del jardín de infantes de ese establecimiento. La situación que los convocó fue el temor por un caso que se presentó en una niña de ese establecimiento que está cursando un cuadro infeccioso para el cual todavía no hay un diagnóstico preciso. La niña entró al Hospital de Aguilares con un cuadro importante de fiebre y de descompensación clínica y fue derivada al Hospital de Niños y en este momento se encuentra en cuidados intensivos. Se está estudiando, se está evaluando y el gobierno local nos acompañó durante el fin de semana en evaluar y en acondicionar el establecimiento escolar. Hoy quisimos nosotros estar presentes ahí para llevar tranquilidad a los papás que estuvieron muy participativos, por lo cual se los agradecemos para ayudarnos a detectar si eventualmente apareciera algún otro chico con fiebre y que la atención de estos chicos sea en forma oportuna. Entonces, sobre todo queremos recalcar esto. El temor en este caso es entendible, pero hay que dejarlo de lado. Lo que buscamos es prevenir y para eso necesitamos que los niños apenas tengan algún síntoma de sospecha, fundamentalmente fiebre, decaimiento, algún cambio en su conducta, inmediatamente sean llevados a la consulta médica y que por favor no asistan a la escuela en esas condiciones.